Tú fuiste mi pasión Creando una excepción Dueña de mi corazón Cautivo de tu amor Ahora decides Tu vida sin ningún valor Deja la mía Sigo siendo como soy Hoy al mirarte Ya no eres nada que Sé que algún día verás que Tú has cambiado el olor Vendes tu cuerpo al mejor postor Tú has cambiado el olor Eres extraña en mi corazón Tuviste la ocasión El tren ya se marchó Llora en un rincón Sujeta a una traición Vives llorando Y eso es lo que pudo ser Pasan los años Sigo solo al mirarte Voy de rodillas Sabes que no hay marcha atrás Ahora comprende Ya ves que Tú has cambiado el olor Vendes tu cuerpo al mejor postor Tú has cambiado el olor Eres extraña en mi corazón ¡Sí! Tú has cambiado de honor Vendes tu cuerpo al mejor posto Tú has cambiado de honor Eres extraña en mi corazón Tú has cambiado de honor Vendes tu cuerpo al mejor posto Tú has cambiado de honor Eres extraña en mi corazón Tú has cambiado de honor